Una gran tela de araña envolverá el aire, dejando un tupido velo blanquecino, un hilo colgando en el tiempo. Otros labios, otros brazos y sabores mostrarán su dulzura en noches oídizas y supersivas, desprovistas de refugio. Y otra miel frágil, pero contundente, romperá la niebla, dejando que el escorpión extienda sus pinzas y guiñe un ojo a la tela. Un reloj de arena, la araña y nuestra experiencia. El tiempo como prueba, balanceando su peso en un frágil hilo de sedas. Gracias.